El Parque La Libertad de San Gil fue el escenario donde se llevó a cabo la campaña Viaje al Corazón del Oriente, liderada por el Ejército Nacional con el apoyo de Caracol Radio, que inició el pasado miércoles y que busca invitar a todos los colombianos para que vengan a esta hermosa región de nuestro país, como es Santander, y conozcan los atractivos turísticos de la provincia de Guanentá. Santander tiene unos sitios turísticos muy bonitos, muy hermosos, lo que comprenden todos sus municipios, especialmente los que comprenden la provincia de Guanentina, Comunera y Veleña. Los queremos invitar para que toda la población civil se una a esta gran campaña que estamos liderando con Caracol Radio y vengan y nos visiten y se sientan a gusto como se sintieron en la jornada de receso que tuvimos la semana pasada. Igualmente con este tipo de actividades se pretende continuar garantizando la seguridad de la población civil y consolidar la presencia del Ejército Nacional en los municipios de la región. La campaña como le dije la iniciamos el día miércoles en el municipio de Barbosa, que pertenece a la provincia de Veleña. El día de ayer estuvimos en Socorro, que es el municipio que pertenece a la provincia comunera. En el día de hoy estamos en el municipio principal de la provincia de Guanentina, que es San Gil, y la intención es continuar estos esfuerzos principalmente sobre las vías terciarias y secundarias que convergen a estos municipios y a estos sitios turísticos para garantizar la seguridad de todas las familias que lleguen a disfrutar.